Buenos días a la comunidad de Casagrandina, aquí estamos en nuestra institución educativa 81516 Libertad. Agradecerles a ustedes, amigos de la prensa, que han venido a cubrir esta actividad de aprendizaje de nuestros estudiantes. Estamos en el nivel primario aquí para que a través de la profesora Gloria y sus estudiantes nos demuestren lo que han captado de los aprendizajes a través del uso de las laptops en manejo de robótica, en el cual, pues, dejo, doy pase a la profesora, estamos en el tercer grado de primaria para que ella nos explique qué es lo que están logrando con esto nuestros estudiantes al usar la tecnología. Ante todo, muy buenos días a todos los presentes. En este momento los niños de tercer grado B de la institución educativa Libertad están llevando a cabo el Día del Logro, como todos podemos apreciar. Estos niñitos están haciendo sus propias construcciones con el kit de robótica educativa que el Ministerio de Educación nos ha enviado para trabajar con todos los niños desde primer grado hasta sexto grado. Ellos han construido diferentes, digamos, tipos de robots de acuerdo a su propia creación de ellos. Aquí podemos apreciar, entonces, por ejemplo, acá podemos, por ejemplo, que funcione acá, Denis, hijito, lo que es el molino de viento, propio de su creación. Ahora van a demostrar a los que, a través del uso de la tecnología, van a hacer creatividad a lo que ellos han hecho. ¿Ven a ir? Profesora, ¿en qué consiste este trabajo? ¿Nos podría explicar más o menos el sistema de este trabajo? Así es, el sistema consiste en que los niños empiezan a hacer sus propios aprendizajes a través de la robótica educativa. El kit, como le mencionaba, que el Ministerio de Educación nos ha enviado, contiene bastantes piezas, como podemos observar también ahí en las láminas. Tiene una lista de elementos que viene en el kit y el niño, entonces, haciendo uso de su creatividad, empieza a hacer sus propias creaciones. ¿El propósito, el fundamento de esta labor educativa? El propósito... ¿Qué funciona de los niños? Se espera que los niños cada vez sean más creativos y que hagan sus propias creaciones, sus propios productos. ¿Y su mensaje a los padres de familia? El mensaje sería de que los padres de familia estén siempre presentes en la educación de sus hijos, que no los dejen solos y que siempre estén apoyando en cada uno de sus aprendizajes. Bueno, se están realizando diferentes trabajos de acuerdo a sus ideas de negocios que ellos han tenido, ¿no? Están, por ejemplo, están sobre lo que es bisutería, lo que es industria alimentaria. De acuerdo a sus trabajos que ellos han realizado, o de acuerdo a las actividades que se hemos hecho durante clases, ellos han podido realizar diferentes ideas de negocio, ¿no? Para ponerlos en práctica, ¿no? Estos trabajos son parte de la secundaria, ¿qué trabajos están realizando? Están realizando todo lo que es el tema de bisutería, hay otros temas sobre lo que es telas, ganchos en telas, y el otro es sobre pasteles de quinoa nutritivos, y el otro son ventas de pastelitos de coques. ¿Estos trabajos estarían ayudando a su desarrollo personal y profesional a los alumnos? Claro, porque despiertan habilidades emprendedoras en ellos, el de que no tan solo pueden estar, no tan solo ser recepcionistas de conocimientos, ¿no? Sino que sobre todo ser productores, ¿no? Y tener la idea de cómo emprender un nuevo negocio, ¿no? ¿Qué le podría decir a los alumnos y a toda la comunidad de Caserán? A que es bueno, no tan solo quedarnos en una forma estática, sino que debemos hacer emprendedores y mirar, ¿no? Qué se puede hacer para resolver los problemas económicos que tenemos en casa, ¿no? Porque cualquier proyecto pequeño, sea de alimenticio, o cualquiera sea el proyecto que uno puede presentar, y sea emprendedor, es productivo. Bueno, voy a poner el colegio para padres. Esta escuela para padres es muy importante para los padres, alumnos y profesores. A los padres se les da, los que son encargados de darle este diálogo, esta conversación, son los tutores, los profesores y algunos encargados que saben del tema. Es muy importante porque aquí vemos muchos ejemplos de las familias, como la familia pensión, donde se come, duerme, cada uno hace lo que quiere. Familia cuartel, autoritarios, rígidos, hay comunicación. Y familia oficina, solo tiene tiempo para el trabajo. Y comisaría y comisario relacionan superficial, inseguridad, etc. Aquí dice, ¿cómo quiere que sea mi familia? Una familia debe ser organizada, querernos mutuamente, darnos un tiempo para todo, y hablar y tener buena comprensión. Muchas gracias. Para padres, nos beneficia todo a los alumnos, padres, profesores, ¿no? La escuela para padres se dan a los padres para que incentiven a sus hijos a ser buenos en el futuro, para que apoyen a sus padres que están en situaciones económicas muy bajas, ¿no? Y, bueno, esto, sigan enseñándose a los padres para incentivar a sus hijos. Sigan y no paren de hacer eso. Gracias. La profesora de inglés, y acá los alumnos van a hacer una representación, una canción, y acá el alumno las va a presentar. Todo va a ser en inglés. Espero lo disfruten. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Somos Rodrigo y Aaron. Rodrigo va a cantar una canción romántica. Y su nombre es como Titanic. Lo que he querido decir es, buenos días a todos. Nosotros somos Rodrigo y Aaron. Rodrigo va a cantar una canción romántica titulada Titanic. Espero que les guste. Gracias. 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 En mi sueño, te ve, te sento En mi sueño, te amo En mi espacio, entre nosotros How come you'll shock you Near, far Wherever you are I believe that's the hardest Once more You open the door And you're here in my heart And my heart will go on the door Love can touch one to one time And I'll last for a lifetime I'll never let go till we're good Love was when I loved you And through time I'll show you In my life we'll always Whoa I'm near, far Wherever you are I believe that's the hardest Whoa Once more You open the door And you're here in my heart And my heart will go on the door You're here As nothing I fear And I know that my heart will Whoa We'll stay forever this way You are safe in my heart And my heart will go on the door Gracias Thank you 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 Thank you